Salen a la luz imágenes de lo que sucedió minutos antes de que esta casa móvil ardiera en llamas. Nuestra compañera Nathalie Gutiérrez habló con los residentes desplazados quienes dicen siguen procesando lo sucedido. Estas son las imágenes, quedaron grabadas en una cámara de vigilancia de una casa vecina y muestra lo que sucedió justo antes que la unidad ardiera en llamas. Esto pasó el jueves por la tarde en una comunidad de casas móviles sobre la avenida Ryder en Salinas. Los sobrevivientes de este siniestro cuentan con detalle cómo escucharon un estruendo y después vieron salir humo del baño. Dicen que todo fue tan rápido. Todos estábamos adentro, unos estaban durmiendo, otros íbamos a comer con los platos en la mesa y de repente pues en el primer cuarto empezó todo el caos. Ya cuando reaccionamos pues ya toda la casa estaba encendida, pues ya no pudimos hacer nada. José Noel Cruz vivió estos momentos de miedo en carne propia. Él es uno de los desplazados y cuenta que esa tarde, el 4 de julio, había personas en el área encendiendo fuegos artificiales. Los bomberos de Salinas dicen que acudieron a los pocos minutos de este reporte de incendio y a los 10 minutos localizaron a un hombre tendido en el piso. También reportaron que la vivienda se había consumido en un 80% y la causa aún siguen investigando. Los bomberos dicen que una de las víctimas sufrió quemaduras de segundo grado en la cabeza y en el torso. Recibió atención médica inmediatamente en la escena y luego fue trasladado a un hospital en el área de la bahía. Sus compañeros lo identificaron como Jorge Leonardo Álvarez. Al menos 10 personas fueron desplazadas. Las víctimas siguen procesando lo sucedido y esperan noticias sobre el estado de salud de Jorge, quien sigue internado. Fue muy difícil para nosotros porque nosotros trabajamos para ganarnos el sustento de cada día. Dicen que perdieron todo y muchas de sus pertenencias personales a causa del incendio. Ahora están desplazados y sin un techo para pasar la noche. ¿De dónde vamos a vivir? ¿De qué forma vamos a llevarla este día? En Salinas, Nathalie Gutiérrez, Telemundo, Costa Central. Muchas gracias, Nathalie. La Cruz Roja Americana dice que están al tanto de lo ocurrido y que están trabajando para ayudar a las personas desplazadas. Además, los propietarios de la unidad han sido notificados y ellos se encuentran fuera del país, pero tras la noticia dicen que están en camino. La Cruz Roja Americana dice que están en camino.